El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, denominado Ingenios, fue entregado por René Ramírez a la Presidenta de la Asamblea Nacional el jueves 5 de junio de 2015. El principal planteamiento de esta ley es recuperar el sentido público del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. El conocimiento es mayor democracia, el conocimiento es poder, el conocimiento es libertad y el conocimiento es independencia. Y al recuperarle a la democracia y al recuperar el conocimiento como un bien público, como un bien común, lo que estamos haciendo es democratizando el poder en manos de todos los ecuatorianos. Lo que nosotros buscamos es que se dé un pacto nacional entre el sector privado, entre la academia, entre los diferentes actores sociales, entre los diferentes gobiernos, los gobiernos autónomos descentralizados y toda la sociedad en su conjunto. El Código Ingenios contiene 560 artículos, entre los que destacan 11 principios. Derecho a compartir conocimiento, incentivos económicos para favorecer la innovación, medicamentos más baratos, impulso a los inventos nacionales, internet como servicio básico, apoyo y revalorización del investigador, larga vida a la tecnología, impulso al software libre, combatir la biopiratería, minería inversa rentable y derecho de los pueblos y nacionalidades sobre su conocimiento. Para la presidenta de la Asamblea Nacional, este código es una nueva motivación y destacó los aspectos positivos que se desprenderían de su implementación. Hoy Ingenios nos abre justamente la posibilidad y la oportunidad de garantizar nuestra propiedad intelectual, de garantizar nuestros saberes ancestrales, de garantizar nuestra creación, nuestra música, nuestra poesía, nuestra pintura, nuestro cine, lo nuestro. Y eso siempre va a ser defendido por este poder del Estado que es el poder legislativo. La Comisión va a tener la tarea de recorrer cada provincia para ciudadanizar este código, para que todas y todos podamos participar y para que cada espacio del territorio ecuatoriano sepa que hoy el Estado ecuatoriano en general y este gran proyecto de revolución nos invita nuevamente a que soñemos, nos invita nuevamente a que abramos esas grandes alas. Así, esta Secretaría de Estado aporta a la construcción de las bases normativas para que en el Ecuador se instaure la economía social de los conocimientos para lograr el país del buen vivir.